Aunque Battle Creek es conocida mundialmente como la capital del cereal, anualmente allí se realiza uno de los festivales más grandes del estado, llamado el Battle Creek Feel and Fly Aero Show and Balloon Festival. Hola amigos de Latinos en Michigan y de Opina con Liliana Ospina, estoy acá en la ciudad de Battle Creek celebrando el 4 de julio, todo el mundo está disfrutando lo que está pasando en este momento en Battle Creek, hay un espectáculo aéreo y vinimos desde Haworth a ver a los aviones, siempre me han gustado los aviones, así que les voy a contar, les voy a hacer una historia para que vean como la gente en Battle Creek disfruta el 4 de julio. Fuimos el único medio de comunicación hispano en cubrir el evento, que desde hace varias décadas deleita a grandes y chicos, con sus espectáculos que incluyen show de globos aerostáticos, acrobacias aéreas y una feria. Personalmente lo que más disfruté fueron las acrobacias y la destreza de los pilotos, quienes dieron al público un inolvidable y emocionante espectáculo aéreo. Y también ver el Wall of Fire desde un camión de bomberos adaptado para crear explosiones sin igual. Y quizás porque mi esposo es veterano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y mi papá es veterano de la Fuerza Aérea Colombiana, lo más fascinante para mí fue ver el equipo de demostración del Raptor F-22 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. El F-22 Raptor es uno de los aviones más poderosos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que combina velocidad y agilidad y un armamento letal de largo alcance en tierra y en aire, lo que lo convierte en el mejor luchador de dominio aéreo en el mundo. Sin importar la temperatura y la distancia, personas de diferentes partes de Michigan llegan a Battle Creek a disfrutar de este maravilloso evento. Somos de Grand Rapids, muy bonito, muy divertido, una experiencia muy bonita con el show de aviones y pues los juegos para los niños, que lo disfruten con sus niños, que es algo muy bonito para disfrutar en familia. Disfruten sanamente, que tomen sus precauciones, que cuiden mucho a sus niños y pues felicidades a todos por el 4 de julio. Espero les haya gustado nuestro video y no se olviden de suscribirse en YouTube, en Instagram y de darle like a nuestra página en Facebook Latinos de Michigan TV. Hasta la próxima aventura.